Viene la amiga y le tomo también. Ella no anda con 2700, el booty, un malo cotón. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí, sin cojones, lo que diga la ley. Se la ficha, el tranque, el doble, seis, seis. Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te queda bien. Corró la foto, explotó el día. Y le preguntan qué pasó con él y muchos le traen.